Los problemas reales necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone desde una perspectiva bíblica consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que aborda experiencias, situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, para ustedes, cómo enfrentar la infidelidad conyugal. Amigos, este es un tema que abarca la humanidad entera, ya que este es un problema sumamente serio, al punto pues que muchísimos matrimonios se han visto fracturados y bajo una condición de muerte y de total deterioro y destrucción, precisamente debido a la infidelidad matrimonial o infidelidad conyugal. En la Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 4, se nos pone de manifiesto, amigos, lo que es la voluntad de Dios a este respecto. Dice esa escritura, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. La razón, amigos, en parte por la cual hay tanto deterioro a ese nivel es porque la gente no está teniendo en estima la relación matrimonial, la sagrada institución de la familia. Y miren lo que estamos leyendo. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. ¿Por qué? Porque Dios, dice, juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Amigos, no vayan ustedes a juzgar apresuradamente, yo diría ilegítimamente a quien les habla. No es mi opinión la que estoy comunicándoles, no es mi punto de vista, es la palabra de Dios, que dice que Dios juzgará la conducta de adulterio, la infidelidad conyugal. O sea que los efectos no son solamente en términos de lo que pasará con tu familia, lo que hará tu cónyuge ofendido, el matrimonio que probablemente vas a afectar con tu conducta. Dice que es con Dios que entras en una en una disputa, en un pleito y que Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Sólida, tremenda, terrible palabra que viene en el contexto de la infidelidad conyugal. Ahora, lo cierto es que a pesar de que la Biblia habla en términos tan estrictos, la infidelidad conyugal, amigos, se da todos los días, se ve todos los días. Todos los días hay alguien que se ve afectado, todos los días hay alguien que se ve golpeado, herido, ofendido por esta conducta. Y hemos de decir que aunque se perdonan tantas cosas, no es cierto, en el matrimonio y en la relación matrimonial, algo que resulta muy difícil de superar, amigos, algo que resulta sumamente difícil de perdonar y de lograr una restauración es cuando se ha sucedido la infidelidad conyugal. De allí, pues, de esta dificultad de superarlo es que surge esta primera plática que les doy en el programa que tiene que ver con las primeras reacciones a la infidelidad conyugal. ¿Cuáles suelen ser, amigos, las primeras reacciones de la persona que se ve ofendida, que se siente burlada y traicionada? Les hablo de esto. Como primera reacción les cito lo que llamo la reacción extrema, es decir, cuando la persona dice todo se echó a perder. Que la infidelidad conyugal afecta seriamente, hombre, eso es absolutamente incuestionable. Pero que todo se echó a perder, por grande que sea el drama, por fuerte que se sienta la tragedia, no podemos nosotros enfocarnos en la pérdida total, excepto que ya de alguna manera estemos predispuestos a ello. No porque en esta vida, como solían decir las ancianas de antaño, lo único que no tiene remedio es la muerte. Así es que esta reacción extrema, todo se echó a perder, es lo que me parece catapulta a decisiones mal tomadas, a decisiones, amigos, radicales, no bien pensadas, demasiado emotivas, demasiado cargadas de reacción. Y luego, ¿qué sucede? La gente comienza a pensarlo de otra manera, comienza a, hombre, a recapacitar. Y como que vamos cayendo en cuenta de que no hay ser humano que no defraude a otros y esto lastimosamente, pero es lo cierto, incluye también la infidelidad conyugal. Así es que esta es la primera reacción en esta lista de las primeras reacciones a la infidelidad matrimonial. Esta reacción extrema, todo se echó a perder. Segunda reacción, siempre dentro de esa forma primaria, inmediata de reacción a la infidelidad conyugal, habrá que también mencionar la reacción de rechazo total. ¿Qué significa esto? Vete y no vuelvas más. Típicamente humano esto, cuando te sientes que alguien te defraudó en algo tan vital, tan determinante como es la confianza en la relación conyugal, pues definitivamente sientes un rechazo. No obstante, amar a esa persona sientes un rechazo bastante grande y le dices a la persona, vete, apártate de mi vista, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver más. Son, le llamo, reacciones a estas reacciones primarias. La reacción extrema de todo se echó a perder, aquí no hay nada que se pueda resolver cuando hay muchos que lo han superado y muchos tantos que lo superarán, entre tanto que la vida humana continúe. No es cierto. Esta otra reacción es la reacción del rechazo total. No quieres ver a la persona, no quieres que te dirija la palabra, no quieres que intente ni medianamente una explicación. Es una reacción de rechazo total. Sigo mi lista de primeras reacciones a la infidelidad conyugal. En tercer lugar, la reacción que denomino, amigos, reacción autodestructiva. Esto es cuando la persona dice, me quiero morir. Noten el escalonamiento en las reacciones. Todo se echó a perder. Es el drama crudo, el drama sangrante. Luego la reacción de rechazo. Vete, no te quiero ver. Y ahora la reacción autodestructiva. Me quiero morir. Y amigos, no son pocos los que intentan esto. Cuántas personas optan por por la vía, al menos, en un intento fallido, la vía del suicidio, de la autodestrucción. Lo cual es totalmente, me parece extremo, porque, hombre, amamos personas, pero nadie es Dios. Yo creo que nos parece que podemos, que no podemos prescindir de una persona, pero lo cierto es que, ya sea por un modo o por otro, a veces experimentamos la pérdida de la persona que más amamos y nos damos cuenta con que, nos damos cuenta que, al fin y al cabo, pudimos superarlo y pudimos sobrevivir sin la presencia de esa persona en nuestras vidas. Pues, hombre, con la infidelidad matrimonial sucede exactamente lo mismo. Nos queremos morir, intentamos alguna acción autodestructiva, pero lo cierto es que esto no es muy sensato, es poco inteligente, es demasiado emotivo, es demasiado reactivo y lo peor de todo es que valdrá la pena intentar una acción autodestructiva por una persona que te acaba de defraudar. Eso es lo menos inteligente y lo menos aconsejable. Pero, en fin, es otra forma de reacción cuando hemos experimentado esto que se llama infidelidad en el matrimonio. Número cuatro, ¿qué otra reacción primaria podemos citar a la infidelidad respecto a la infidelidad conjugal? Muy bien, también está la reacción vengativa. La reacción vengativa es, le pagaré con la misma moneda. Esto es tan típico como decir todo se hizo a perder, vete, no vuelvas más, me quiero morir. Hay un momento donde la persona dice, le pagaré con la misma moneda. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Es cuando la persona dice, bueno, a mí me dolió que me lo hicieran, vamos a ver cuánto le duele a él que se lo haga también. Y a veces, en la venganza recurrimos a buscar a la persona con la que más le puede doler y ofender, devolverle la paga. Es decir, el devolver mal por mal, pero te lo haré con quien más te puede doler. Todas estas son reacciones a la infidelidad conyugal. Entiendo, amigos, amigas, entiendo, no es para menos. Sin embargo, no podemos nosotros intentar enfrentar enfrentar la vida con todas estas injusticias, cosas que suceden de maneras tan primitivas. No podemos simplemente quedarnos en una reacción vengativa tratando de pagar a la persona con la moneda de la infidelidad, la infidelidad que ha cometido en contra nuestra. Y número cinco, amigos, con lo que voy buscando cerrar esta primera parte del enfoque, otra reacción primaria a la infidelidad conyugal es la reacción de confusión. Es decir, la persona en estado de confusión también se pregunta, ¿habrá sido mi culpa? Y entonces esta persona ya comienza a buscar hasta en direcciones erróneas, direcciones equívocas, ¿dónde habrá sido el disparador, el resorte que activó esa infidelidad conyugal? ¿Habrá sido que se metieron demasiado mis padres en el matrimonio? ¿Será que yo me enojo con demasiada frecuencia? ¿Será que no he atendido a mi cónyuge como se debe? ¿Será culpa mía a final de cuentas todo esto? Esto es la reacción confusa. Y le llamo reacción confusa, amigos, porque en realidad en los distintos análisis que se pueden hacer de una infidelidad conyugal habrá que llegar a esta conclusión. Una infidelidad conyugal no es producto de un solo factor o de un par de factores. Por lo general se suma una cantidad bastante representativa de factores. Tiene que ver con la persona misma que fue infiel, debilidades suyas, pecados ocultos, imperfecciones no enfrentadas y enfocadas debidamente, relaciones que no se debieron tener, lugares que se frecuentan. Está la otra persona, la persona que es víctima, pero puede ser que aunque fue la víctima fue provocando a la otra persona frases de rechazo, frases hirientes, frases ofensivas, yo no te necesito, lárgate de aquí, no sé por qué me casé contigo, tú eres un fracasado o una fracasada, tú no sirves para nada. En fin, son tantos los factores que se juntan que en ninguna manera alguien puede decir esto fue absolutamente culpa mía. Por supuesto que si se trata de repartir habrá que hacerlo de manera proporcional. Hay quienes pueden haber cometido más errores comparativamente que el otro, pero que es un asunto con múltiples factores y ambos y todos estos compartidos definitivamente así es. Pues bien amigos, es el momento de hacer nuestra pausa acostumbrada a retornar. Vamos a hablar de cómo enfrentar, ya no con estas reacciones primarias, sino cómo enfrentar la infidelidad conyugal de una manera, hombre, redentora que nos pueda ayudar a superar esta crisis. Les hablo de esto amigos, a vuelta de pausa. Amigos, nuestro tema de enfoque se titula para esta ocasión, cómo enfrentar la infidelidad conyugal. Difícil, ¿no es cierto? Definitivamente sí lo es. Sí lo es porque uno puede soportar malas acciones, conductas cargadas de injusticia por parte de otras personas, pero la infidelidad conyugal toca aspectos tan íntimos, tan sensibles en el ser humano que esto es algo casi que se vuelve dentro de la línea de lo casi que imperdonable. No obstante, sabemos que la Biblia nos indica que no hay pecado que no pueda ser perdonado, ni hay situación que no se pueda superar del todo. Pues amigos, estamos lidiando con un tema difícil en esta ocasión, cómo superar la infidelidad conyugal. Difícil, casi imposible en la mente de algunos, pero posible según la palabra de Dios. Se puede enfrentar de una manera tal que se puedan sanar las heridas y recuperar la situación. He conocido parejas donde la infidelidad fue la nota distorsionada, la nota discordante más fuerte y sucede que llevan hoy día vidas enteramente felices. Y conozco parejas en las cuales la infidelidad conyugal nunca tuvo que ver y viven vidas cargadas de infelicidad, de desdicha y de despropósito. En la carta a los hebreos, capítulo 13, verso 4, la palabra de Dios nos recuerda la importancia de la fidelidad conyugal. Dice así, tengan todos, significa que no hay aquí lugares para excepción, amigos de ninguna índole. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque no se puede estimar lo uno sin estimar lo otro. No se puede desestimar un aspecto sin terminar de desestimar lo otro que estoy diciendo. Tú no puedes tener en alta estima el matrimonio y entonces, con todo, ser infiel. Y tampoco puedes estimar la fidelidad conyugal si no estás de paso estimando lo que es el matrimonio. Dice, Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Aquí el paraguas se abre de una vez y se incluye a personas que incurran en otras conductas de índole sexual, digamos que ilegales o ilegítimas desde la perspectiva de la palabra de Dios. En la primera parte del enfoque, amigos, les hablé de las primeras reacciones a la infidelidad conyugal. Todas estas son reacciones bastante primitivas, bastante emotivas, bastante reactivas. Estas reacciones a la infidelidad conyugal son la reacción extrema, que le llamo, que tiene que ver con sentir que todo se echó a perder. Dos, la reacción de rechazo total. Vete y no vuelvas más. Tres, la reacción autodestructiva. Me quiero morir. Cuatro, la reacción vengativa. Le pagaré con la misma moneda. Y cinco, la reacción confusa. Habrá sido mi culpa. Todas estas son maneras en que las personas reaccionan en una experiencia tan amarga, tan difícil como es la infidelidad conyugal. Ahora bien, ¿cómo se enfrenta de otra manera? ¿Cómo hacerlo ya no de esta manera primitiva, de esta manera emotiva, de esta manera que no es nada más que pura reacción al dolor? Muy bien, hablemos en términos constructivos, en términos sanadores. ¿Cómo enfrentar la infidelidad conyugal? Número uno, no hay que tomar ninguna decisión. Escúchese bien. No tomar ninguna decisión hasta haber alcanzado la calma suficiente. Lo repito de nuevo, no tomar ninguna decisión, amigos, hasta que se haya alcanzado la calma suficiente. Esto puede tomar días, puede tomar semanas, puede tomar incluso largos meses. Pero si tú de golpe reaccionas, tomas una decisión, le dices a tu cónyuge que se vaya de la casa o tú mismo haces maletas y te vas. Si al día siguiente le estás obligando a sentarse con un abogado para hablar de divorcio. Oye, tantas cosas que hay en medio, ¿no es cierto? Hijos es lo primero en lo que hay que pensar. Bienes que se adquieren de manera conjunta o comunitaria, hay que pensar. Familiares a los que se va a afectar en muchos casos se corre a contarle a papá, a mamá, a otros familiares. ¿Para qué? Para que dentro de seis meses la pareja se haya arreglado, el ofendido haya perdonado al ofensor, pero la familia. Estos quedan enemistados a largo plazo, a veces por el resto de la vida. No vuelven a creer en esa persona, no le vuelven a ver bien, no vuelven a tener una buena actitud para con esta persona. De allí pues la importancia del consejo respecto a no tomar ninguna decisión hasta haber alcanzado la calma suficiente. Segundo consejo, cómo enfrentar la fidelidad conyugal. No entrar en discusiones destructivas, amigos, se debe abordar la situación hasta haber logrado dominio emocional. Las decisiones destructivas son aquellas en las cuales por el dolor, por la molestia, por la lastimadura, se sacan cosas que puede ser que más tarde no tenga cómo recomponerse, cómo rehabilitarse. De repente se pueden expresar ofensas en contra no sólo de la persona, de su familia, sus padres para decir algo, o se puede ofender a la persona en aspectos muy íntimos, muy sensibles, si hombre, aún la persona que ha cometido infidelidad matrimonial, no significa que no tenga áreas muy sensibles, que si la otra persona en nombre o en la justificación de que se siente ofendida, hace o expresa, no va a ser nada más que complicar aún más la situación, convencer al otro de que no hay remedio, hacer que el otro adopte una actitud de poco me importa, entonces vuelve a reiterar la falta y aquello ya no tiene esperanza. Si se va a hablar, tiene que ser cuando se haya llegado a un punto de dominio emocional suficiente como para poder controlar las palabras, para no caer en amenazas, para no caer en diatribas sin sentido, en uso de expresiones que no hacen nada más que complicar la situación en un grado mayor. Tercera clave, tercer consejo, estamos hablando de cómo enfrentar la infidelidad conyugal, aunque le repugne a usted amigo o amiga, debe escuchar lo que tenga que decir el autor de la infidelidad. ¿Quién quiere hablar con un tipo que te ha sido infiel? Nadie. ¿Quién quiere sentarse calmadamente, Pastor Peñalba, por el amor de Dios, con la persona que me ha herido, que ha tirado por la basura nuestras cosas más sagradas? Nadie quiere hacer eso. Pero aunque nadie quiere hacer eso, habrá que, por mucho que te repugne, por mucho que te resistas, tendrás que escuchar qué tiene que decir esa persona. Esa persona tiene varias opciones. Venir a tratar de contarte un cuento o tiene la opción de sincerarse, pedirte perdón, reconocer su falta y de pronto hasta confesarte más de alguna cosa colateral que tú no sabías y no estabas enterado. Entonces, insisto, aunque te repugne, debes escuchar. Es que no se puede llegar a una definición final. No se puede llegar a una decisión terminante sin antes escuchar. ¿Para qué crees que son los juicios? El criminal puede ser el ser más despreciable del planeta, pero el criminal tiene derecho a ser escuchado, a escuchar sus argumentos. De hecho, tiene un abogado defensor también, que si esta persona no puede pagar, el Estado se la asigna. ¿Todo en aras de qué? En que no hay nadie, por culpable que sea, que no tenga este derecho también de ser escuchado y de poder expresar, hombre, lo que tiene en su corazón, confiando en que no va a tratar de llegar con mentiras y con cuentos de camino real, lo cual solo va a hacer que se hunda más en cuanto a la opinión que el otro ya está sosteniendo acerca suyo. En cuarto lugar, cómo enfrentar la infidelidad conyugal. Seguimos con este tema. Debes indagar qué es lo que piensa hacer la otra persona. Es decir, ¿qué piensa hacer el ofensor? ¿Qué piensa hacer? Date la oportunidad de escucharle. ¿Será que esta persona quiere reparar el daño? ¿Será que esta persona quiere restaurar la relación? ¿Será que esta persona quiere arrepentirse? ¿Será que esta persona quiere terminar con esa relación? Puede ser muchos infieles ya están pensando en terminar la relación o ya tienen iniciada o establecida una relación con un tercero, con alguien más. Entonces, ¿para qué vas a hacer todo un melodrama si ni siquiera estás pensando qué piensa el hechor? Entonces, indaga. ¿Qué es lo que está pensando hacer? ¿Quiere que hablemos? ¿De qué quiere hablar? ¿Quiere restaurar? ¿Quiere reparar? ¿Quiere rehabilitarse? ¿Quiere arrepentirse? ¿Quiere que terminemos esto? ¿Quiere decirme que hasta aquí llegó? Bueno, es importante indagar porque eso, amigo o amiga, te da la pauta de cuál es tu siguiente acción. Si la persona te dice que ya no quiere seguir, entonces ya es tu decisión. Si intentas de tu lado restaurar o dices, bueno, fue infiel y ahora me dice que se quiere ir, ya del todo, pues hombre, ahí parece que no hay mucho que rescatar. Pero nadie puede intentar decidir algo sin saber qué es lo que la otra persona esté pensando. Y número cinco, cómo enfrentar la infidelidad conyugal, debes decidir si eres capaz de perdonar o si necesitas tiempo a solas para decidir lo que puedes y lo que no puedes hacer. Hay que darse tiempo y hay que decidir qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué soy capaz de hacer, qué no soy capaz de hacer. Potencialmente los seres humanos todos somos capaces de perdonar, pero no todos están en el momento de perdonar. Entonces es ahí donde uno se pregunta, ¿soy capaz de perdonar? Porque no puedo decir que perdono para estar los próximos tres años en un pleito constante y en un sangrar continuo. ¿Soy capaz de perdonar? ¿Será que necesito darme un tiempo? ¿Será que necesitamos separarnos por una temporada? ¿O será que simplemente seguimos como estamos, pero nos damos espacio dentro de la misma situación del hogar para tener un poco más de espacio, más tiempo a solas para definir con más calma qué es lo que procede a hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Todo eso, amigos, es importante decidirlo y para poder decidirlo se requiere algo de tiempo. No puede ser simplemente como una reacción. Entonces son cinco maneras ya más, diría, llamadas a la razón mediante las cuales puedes enfrentar la infidelidad conyugal. Uno, no debes tomar ninguna decisión hasta haber alcanzado la calma suficiente. Dos, no debes entrar en discusiones más bien destructivas. Debes abordar la situación hasta que hayas logrado el dominio emocional suficiente. Tres, aunque te repugne, debes escuchar lo que tiene que decir el hechor o el autor de la infidelidad. Cuatro, debes indagar qué piensa hacer el hechor de esa acción tan mala. ¿Quiere restaurar el daño o quiere dar por terminada esa relación matrimonial? Y número cinco, debes decidir cuán capaz eres de perdonar. Quizá necesitas tiempo a solas para lograr esa capacidad. Tiempo a solas para decidir qué puedes y qué no puedes hacer. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo. Nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo enfrentar la infidelidad conyugal? Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba. Le esperamos en el próximo de la serie. Usted puede escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades visitando la página web www.renepenalba.org